Y desde luego que usted nos retribuya y nos retroalimente con sus comentarios. Comenzamos. Las paradojas y el cochinero de la política. Resulta ahora que el Partido del Trabajo, que estuvo a punto de perder su registro como Partido Político Nacional en la pasada elección federal, es ahora la tercera fuerza en el Senado. Por su número de legisladores, fíjense nada más. Nueve de los doce legisladores que recientemente abandonaron el PRD se sumaron a la fracción que encabeza ni más ni menos que Manuel Bartlett. Para dinosaurios, ahí está don Manuelito encabezando hoy una bancada petista que más que nada es la fracción de senadores de Morena. Que como no le ha tocado participar todavía en una elección para senadores, no tiene formalmente una bancada de senadores. Aunque ya la tiene en la persona de Manuel Bartlett y de todos estos experredistas renegados, ahora morenistas. Una muestra más de este chapulinismo, de esa conveniencia que es la que mueve a los políticos. No los mueve, aquí se ve una vez más, se pone en evidencia, no los mueve el interés de servir, no los mueve el interés realmente de hacer política por el bien de los ciudadanos. No los mueven sus propios intereses, sus conveniencias y se van en donde ven que se está inclinando la balanza. Claro, pues para seguirle mamando a la ubre del presupuesto público y eso es lo que dejan en evidencia todos estos señores dejando de lado los principios de congruencia y de vergüenza. Que pues ya sabemos que esos conceptos no checan con el político mexicano. Ellos son Miguel Barbosa, claro, quien hablaba mal de AMLO y ahora lo adora. Quien también el año pasado sostuvo un pleito verbal con Manuel Bartlett que le llamó Chillón y ahora lo llama su coordinador. Fíjense cómo cambian, cómo cambian las cosas este señor Miguel Barbosa de veras que, qué decepción, pensábamos que era un político de altos vuelos y nada más no. A la primera enseñan el cobre, si es que alguna vez pudimos ver algo en ellos que pudiera ser de valía para aportar a la vida nacional. Rápidamente se encargan ellos mismos de desilusionarnos. Ravidraná, Salazar, Luis Humberto Fernández, Mario Delgado, Zoe Robledo, Luz María Berinstein, Lorena Cuellar y Fidel de Medici son ahora petistas. Petistas, que a fin de cuentas viene siendo lo mismo, siempre decimos tengan el color y las siglas que tengan son la misma porquería. Así, nada más. Alejandro Encinas y Raúl Morón, ese que quiso ser el relevo de Barbosa como coordinador de lo que queda de la bancada perredista, pues se abstuvieron. Ahora sí que les digo todavía un poquito de pena, todavía tuvieron un poquito de pena y dijeron que lo van a pensar. Se abstuvieron por el momento de sumarse a la fracción petista, pero pues es que ellos son morenistas, están esperando pertenecer realmente ya a las siglas de Morena. Esta fracción petista, morenista, emergente como la tercera fuerza en el Senado, suma 16 integrantes y obligarán a una reestructuración orgánica en ese órgano legislativo, administrativo. Pues claro, van a reclamar derechos y posiciones en la mesa directiva. Ustedes saben que una fracción tiene dineritos, tiene comisiones y como ahora desplazan al PRD a la cuarta posición, pues usted cree que nada más es de gratis. Claro que no, pues mire, ustedes van a reclamar posiciones políticas en el Senado. Bartlett, Barbosa y varios de los hoy senadores experredistas, hoy petistas morenistas, acompañaron a López Obrador, quien reparte indulgencias a cambio de apoyos. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, es lo que suele hacer López Obrador, imagínense recibiendo con los brazos abiertos a Manuel Bartlett, Manuel Bartlett, que es el dinosaurio más dinosaurio de los que puede haber en activo. Claro, hay muchos, un señor que fue o representa lo más hacendrado del régimen, lo más duro, a quien se atribuyen decenas de tropelías, la caída del sistema, la eliminación del periodista Manuel Buendía. Claro, todo eso, pues nunca se le probó, porque el propio régimen fue el encargado de, pues, dispersar todos esos señalamientos. Hoy es un férreo opositor y además un adorador de López Obrador, quien lo recibe con los brazos, a ver, qué congruencia de veras. Ese es uno de los signos más preocupantes de López Obrador, a pesar de que ya sé que no les va a gustar a todos sus simpatizantes, porque, ¿cómo es que si él está decidido a combatir a los políticos de siempre? Habla de cambio, habla de transformación, habla de los puercos, cochinos, marranos, y está recibiendo a todos esos personajes con un pasado muy oscuro. Ya nada más por declarar su lealtad, su amor y su apoyo a este señor, ya con eso, borrón y cuenta nueva. Imagínense lo que será como presidente, lo que sería como presidente de la República, extendiendo, pues, indulgencias para sus amigos, así cometan las peores tropelías. Eso es lo que veríamos de un López Obradorismo en el poder. Hay que tener mucho cuidado, y estas son advertencias a tiempo de lo que se está viendo desde ahora. Fíjense nada más, con todos esos políticos que, sin importar lo que han hecho, sin importar su falta de principios, de lealtades y de firmes convicciones, ahora son López Obradorista, y con ello ya son también adalides de la política nacional. ¡Qué barbaridad le dio! Todos ellos estuvieron Bartlett, Barbosa, Rabindranatra, o este señor, perdónenme el nombre, Rabindranata, Rabindranat, discúlpenme, entre otros, estuvieron ahí en el arranque de la campaña de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, claro, cuya figura central es, como siempre, pues, el señor López Obrador. No tiene duda que los políticos tienen la memoria muy corta, las convicciones mucho muy endebles, y la codicia como principio cuando pretenden asegurar su futuro inmediato, yéndose con el que va arriba en la cabeza. Hoy, el Universal y Buendía presentan una encuesta en la que dice que si las elecciones fueran hoy, López Obrador ganaría con el 33%, que no es también un gran apoyo para ungir a alguien como presidente. Deberíamos de aplicar la segunda vuelta para que más mexicanos definan entre dos finalistas quién sería eventualmente el presidente de la República, porque el 33% en realidad no... Es claro, le saca 10 puntos de ventaja en la intención de voto a Osorio Echón, por ejemplo, y un tanto, un buen tramo a la señora Margarita Zavala, eventualmente, pero elegir un presidente con 33% del apoyo no me parece ni justo, ni lógico, ni siquiera muy legítimo. ¿Qué le parece? Hola amigos de Disyuntiva TV, yo soy el biólogo Ricardo Medina Calvario, y los espero todos los martes entre 8 y 10.